Música 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 ¡Gracias! 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 Unido, unido, unido Unido, unido, unido Unido, 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 un ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nosotros llegamos a ganar y le dije a mis chicos que es un hobby y en realidad cuando empezamos a ganar Durante todos los torneamientos hemos hecho la marca y les dije que esto es el final, esto es la solución Queremos llevar el cap a Kumasi porque el presidente de Utrac Saving Salones es en Kumasi So I sent the cap to Kumasi, so it came from Kumasi to take the cap back to Kumasi Utrac Saving Salones is a service salones company, we started about almost 20 years ago as a high purchase company In 2006 we applied for lancings, we are there to a finance house In 2013 we applied and have the opportunity by Bank of Ghana to have a service salones And we have been doing well, not since Kumasi, but we have branches in almost every part of the country In fact, I told them before we win the match, this 30th of September we are having an award as a top emerging brand And we came in for it, 30th of September, so I told them this is just the beginning, so we should make a mark here And I want to thank all my guys, they've done it and they've won it Sim, 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 sim! This was the first time we participated, I think last year we hired it at Kumasi and we participated Nos fuimos cerca, creo que nos fuimos a la Cuerta Faluncio, y no podíamos hacerlo. Así que llegamos a Accra, dijimos que vamos a hacer esto esta vez. Fortunadamente para nosotros, hemos conseguido. Nuestro año, si Dios te bendiga, vamos a tomar la capa de nuevo. Retirarlo.